Octavio, contanos sobre este importante torneo que se está disputando en el club de campo y cuáles son los clubes que participan. Bueno, este es un campeonato argentino de interclubes, categoría primera e intermedia de caballeros. Es la primera vez que se hace en Mendoza y en el club de campo. Es un orgullo para nosotros. La cancha está en un estado impecable para este evento y conforman cada categoría nueve equipos, que son de nueve clubes. En estos momentos se está disputando el primer día. Este torneo empezó hoy y termina el día domingo, donde juegan los nueve equipos de cada categoría, todos contra todos, divididos en los cuatro días de torneo. Es un evento que, para la categoría de golfista amateur, es un evento muy notable, donde reúne a los mejores jugadores del país en la categoría amateur. Y bueno, es lo que tenemos hoy acá, 140 jugadores del más alto nivel en este deporte. Bien, no sé si recordás cuáles son los equipos que están participando en primera. El Paligüe, que es el actual campeón argentino. Tenés Jockey Club de Tucumán, Jockey Club Argentino, San Isidro, Lomas y Córdoba Golf Club. Eso es categoría primera. Y en intermedio tenés Nosotros, que es Club de Campo Mendoza, Aero Club Fortín Lobos, Martindale, Estudiantes de Paraná, Club Mar del Plata, Jockey de Rosario, Ranela, Rosario Golf Club y Club Universitario de Buenos Aires. ¿Y para qué está el Club de Campo en este torneo? El Club de Campo está jugando en intermedia. Acá, estos torneos tienen, se mueven muchísimo los clubes de primera a intermedia. Es más, el primer y segundo puesto de intermedia sube a primera. Y el octavo y noveno puesto de primera baja a intermedia. Entonces, hay una transferencia tremenda entre los clubes. Después de muchos años, todos han pasado por intermedia y por primera. Es muy variable. Y bueno, uno trata de mantenerse en la primera categoría. Pero son los 18 clubes más importantes que... ¿Y el objetivo? El objetivo es liderar la categoría, ya sea en primera ser el campeón argentino y en intermedia, campeón argentino intermedia. Ese es el objetivo que tiene este torneo. ¿Quiénes conforman el equipo del Club de Campo? Está conformado por siete jugadores y un capitán. Yo soy el capitán. Y los jugadores son Andrés Venenati, Guillermo Venenati, Federico Venenati, Mariano Bernal, Gervasio Bernal, Pablo Bernal y Alejandro Marzano. Son todos jugadores de cerca del cero de hándicap y positiva. Y realmente es un equipo muy fuerte que pretendemos recuperar la primera categoría. ¿En la jornada de hoy, la primera jornada, les ha ido realmente muy bien? Sí, hoy jugamos contra dos clubes, Fortín Lobos y Martín, del que son de Buenos Aires. Fortín Lobos es un club que tiene al campeón argentino Midá Mateo y personas reconocidas. Y ganamos los dos partidos sumando los cuatro puntos del día. Así que hoy ha sido un día formidable para nosotros. Hemos encontrado el máximo resultado que podríamos encontrar. Perfecto. Bueno, Octavio, muchísimas gracias y suerte para lo que quede. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos los días que faltan. Gracias. Gracias.